Hoy, tres voluntarios se enfrentarán a las tres más potentes y precisas NERV que hemos tenido en el canal. La Hellfire de MrBeast, la Rival Pathfinder y la Hyper Rush. Todos en posición, vamos a comenzar con la Pathfinder contra Johnny Cage, que ha traído un chaleco antibalas, a ver si eso le ayuden. ¡Primer disparo y salió volando! Veamos eso en cámara lenta. ¡Wow! Un poco más lento todavía. De cerca y ¡pum! No, el chaleco en esta oportunidad no le ayudó. Ahora, la máscara contra la Pathfinder también. Y ha caído. Más lento todavía y el proyectil cayó en su pierna derecha y lo hizo dar un montón de vueltas. Por último, el soldado paracaidista. Tres, dos, uno. ¡Uff! No sé si vieron eso, pero saltó mucho más de lo que pensaban. Veamos la repetición. ¡Uff! Justo le cayó en la cara al pobre. Miren eso. Ok, segundo NERV, la Hyper Rush contra Johnny Cage. ¡Uff! Nuevamente el chaleco no ayudó y Johnny cayó. Veamos la repetición. ¡Más lenta todavía! Y viene el proyectil. Tres, dos, uno. ¡Wow! Justo impactó debajo del chaleco. Aquí una toma más lenta. Y miren la velocidad a la que salió ese proyectil de la Hyper. Ok, por último, la máscara con la Hyper Rush también. Ahora desde un nuevo ángulo y cayó. Cayó la máscara, no pudo hacer mucho contra ese proyectil amarillo. Repetición en cámara lenta. ¡Wow! Directo al pecho. Nuevamente un poco más lento. Sí. ¡Uff! Dio una vuelta completa en el aire. Estuvo genial. Siguiente. El mini soldado paracaidista. ¡Uff! ¡Uff! Esta vez, igual que con la Pathfinder, salió volando. El pobre se golpeó más grave con la caída que con el impacto del proyectil. Veamos. ¡Wow! Una más. En cámara lenta. Y ¡Uff! Miren cuántas vueltas se da antes de chocar y rebotar con la pared. Justo en la cara nuevamente. Siguiente. Johnny Cage. Y esta vez llegó el momento de la Hellfire de MrBeast. Y cayó. Cayó, pero no con tanta fuerza como esperaba. Veamos eso. Ni se ve el proyectil. Veámoslo en cámara lenta. ¡Wow! ¿Han visto eso? ¿Cómo es que explotó el proyectil en el impacto? Pero me parece o el chaleco ayudó. ¡Oh! Sí. El chaleco ayudó. El chaleco ayudó a Johnny. Y no salió disparado. ¿Han visto esa? Vamos a ver. Otro tiro. Otro tiro. Más lenta todavía. ¡Wow! ¿Vieron cómo que lo levantó un poquito? Y después ya perdió el equilibrio y cayó. Pero sí que le ayudó. Miren eso. Miren cómo explota el proyectil. Ni bien impacta en el chaleco. ¡Wow! Creo que me quedo con esa imagen del día. Aquí se las pongo. Miren el proyectil hecho trizas al impactar con el chaleco que trajo Johnny. Diría que sí le ayudó. Esta vez sí le ayudó. ¡Wow! Ok. Siguiente. La máscara. Contra la Hellfire de Mr. Beast. ¡Sí! ¡No cayó! ¡No cayó! Y segundo impacto. Y ahí sí cayó. Ahí está el primero en la pierna. Lo desequilibró un poco. Pero todavía estaba en pie. Ya el segundo impacto le dio directo en la cara. Y bueno. Lo terminó de botar. ¡Pum! Cayó la máscara. Pero nada mal. Aguantó bastante. Y aquí otra que fue cuando estaba haciendo la prueba de cámaras. Miren esto. Yo en impacto. Nada. Segundo. Pero nada. Y eso que le cayó en la cabeza. Cuarto. Quinto. Tuve que poner en modo automático porque no caía la máscara. Veamos la repetición de eso. Primer impacto. Segundo. Tercero. Cuarto en la cabeza. Y nada. No caía. Modo automático. Y aquí va la ráfaga de disparos. Que lo va a terminar botando. Dos. Y cayó. Pero miren esa imagen de allí. Parece que tiene cabello la máscara. Y es el proyectil haciéndose nuevamente trizas al impactar. Finalmente el mini soldado paracaidista. Se llama. Uff. Bueno. Aquí sí. Solo tiró y cayó. Sin dudarlo. Igual. Explotó el proyectil. Pero no pudo mantenerse en pie el soldado. Y cayó dándose una vuelta. Ahora, ¿qué es lo que toca? Godzilla. Vamos a ver si alguna de las Nerf puede derribar a Godzilla que está puesto sobre ese tubo de cartón. La primera, la Pathfinder. Vamos a ver. Aquí sí, no voy a hacer solo un tiro, sino varios hasta tratar de derribarlo. Me dan dos. Tres. Tienes los impactos. Y Godzilla se mantiene en pie. Se tambalea un poco, pero ahí sigue. Ahí sigue. Nadie puede con él. Y miren lo que va a pasar ahora. Se comió un proyectil. Wow, parece que nadie lo va a poder derrotar. Miren eso. Ahí es cuando se come el proyectil de la Nerf Pathfinder. Wow. Y se queda moviendo. Han visto cómo se está tambaleando, pero aún así, no fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Godzilla. Ok, ahora la Hyper Rush. Tienen la velocidad de que salen los proyectiles. Los proyectiles impactan y sí, lo desestabilizan más que la Pathfinder, pero aún así no es suficiente para botar a Godzilla. Ahí casi se come otro de los proyectiles amarillos. Pero esa vez no pudo cogerlos por la velocidad. Ok, llegó el turno de la Hellfire. Modo automático. Y nada, ni lo mueve. Solo su mano. Pero Godzilla está allí, bien posicionado. Bueno, explotan todos los proyectiles, estén trizas, pero nada. No se mueve para nada. Wow. Y de paso pueden ver allí la ráfaga continua, automática, de la Nerf Pro Hellfire de Mr. Beast. Wow. Y así terminamos las pruebas de hoy. Los voluntarios están contentos y listos para participar en las siguientes. Creo que el chaleco sí ayudó a Johnny al final. Pensé que no, pero sí. Una gran experiencia para los voluntarios. Y miren que tampoco era tan difícil botar a Godzilla, pero ninguna de las tres Nerf pudo hacerlo. En fin. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Y hasta la próxima.